A cuatro semanas que inicia el ciclo escolar 2018-2019, los trabajos en infraestructura educativa de la zona continental de Isla Mujeres continúan avanzando. La escuela preescolar Matilde Montoya La Fragua, ubicado en Rancho Viejo, ya casi está lista. Esta semana, el presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, supervisó los avances en compañía del regidor de educación Diego Genaro Luna y la directora de educación Roxana Martínez. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.